Música Para escondernos los dos Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche ¿Aquí vivían también sus hijos? Sí ¿Los que están allá en Estados Unidos vivían también con ustedes? Sí, dice ella Si cuando trabaja tú acá, ya quedó de acuerdo ese sábado que va a estar allá Acá los tres, los tres ellos, los cuatro Sí Con su marido era ella Ajá Ahí va a estar, dice Ajá Porque Dició yo que va a ser mañana Pero nomás que no Tiene otro compromiso, dice Ajá Ahí lo que convenció ella que va a ser aquí a sábado Sí Ajá Sí, preguntó ella cuando habló la mañana Ajá Y dice yo que Si usted va a comenzar a las doce Digo, pues si ahí hay una A ver si termina Porque voy a ocupar yo a las cuatro Digo yo para ella Ah bueno, dice Sí, 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 sí Así voy a trabajar, dice ella ¿Le toca ir al municipio? Ajá Ahí voy yo para acá Ajá Ahí que Pues si ella sí habla Pues sí, ahí lo que platican yo con ella Ajá Ajá Así está otro muchacho Sí habla también También De repente Habla No lo dejan solo No No, no, habla Lo que sea lindero que manda un poquito Pero sí manda Sí manda Ajá Mil, mil, quinientos O dos mil Según Según Van cubriendo ellos Tienen su familia allá Ajá Según jalla un poquito Y lo manda Qué bonito Pero aquí vivían cuando eran chicos aquí Sí 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 En esta misma casa Pues si tuvo un casa acá Pero antes sí hubo un casa de Palma Ajá Como dice yo al rato allá abajo Así tuvo un casa de aquí Y vivía yo Y después ya andamos ya trabajando El otro polo Pues ahí lo que Comenzó yo lo hizo Combró la mina Y lo hizo un casa de lámina ¿De material? De material Ajá Sí Poco a poco lo hizo yo en la lucha Y eso de quién es esta casita Ese es mi hijo Que se llama Francisco García López Francisco Ahí donde viven los murciélagos Ahí de Francisco Ajá Dígale que ya le eche ganas Que ya la termine Para que Ajá Eso es lo que dije yo La chamaca yo Pero No No eche ganas Que se acobrimó también Que chocó dos veces allá ¿Cómo crees? Sí Porque está hielo Dice Y hay surco Que se fue el carro La mañana Que sale a trabajar Por hielo Y ahí lo que Está hielo Y se le guardó La hielo La llanta Dice Lo pegó con otro Sí Y ahí nomás Que no fue a la cárcel Pero nomás Que compone Los otros carros Que chocó Hijo hermano Y carros de ellos Y salió carros Pues eso es lo que no 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 Este Jalló dinero Pues Sí Oye Pues que difícil Ajá Este No Pues no se le desea Lo mejor ¿Verdad? Sí No Nomás Ajá Qué duro Qué duro Sí Van a la tienda Ah ok Dale vale Van a la tienda Ajá Van a la tienda Está muy bonito Este pueblo ¿No? Sí Sí Van a la tienda También De gente De güero También viene a comprar Aquí ¿De dónde? De güero Sí Tiene tienda Pero Uno, dos, tres Oh Vienen para acá Pero Un poco tienda Ah Mire Ajá En una tienda Que baja un poco Precio Pues ahí lo compran También Ah Buscan siempre Lo económico Ah Así hace Cuando está bajando Río Pero ahorita Sí está bonto Y no No entra Ahorita ¿Está bando el río Ahorita? Sí Está bando Venga Se ve En la playa Ahí Ah Asume Y ahí se fue A bañar Ah sí Cogí A bañar Que fui yo Acá En la playa Ahí Ya Toda la playa Se ve ¿Sabe usted Nadar? Sí Sabe Sabe Cuando yo nadaba Cuando caminó A ese lado Ya tenía años Ajá Ahí lo que Se llamara Yo Mi cinturón Mi camisa He hecho yo Mi camisa He hecho yo Mi barachi Porque ahí Lo que Pasa yo Que naranto Y pasa Por allá Llego ¿Sí? Ah su hinche No le da miedo El agua No No Porque Sabe Narapas Si uno No sabe Es serio Que peligroso Porque Tiene corriente Porque no sale Derecho Porque se agarró Hasta ahí Ahí se fue Así Ahí lo que Sale Donde Va a salir O sea No de frente Si no va Por otro lado No porque Está duro El agua Pero como Se nada En contra En contra De la corriente O se dejó No llevar Sí Se fue A un lado Ahí lo que Salda Pues Ajá Porque si va A uno Derecho Tiene corriente No se puede Lo va arrastrando Ajá No se puede Ay ay Qué difícil Si no Está difícil Está difícil El río Está difícil Qué cosa Vive usted Aquí Y cuando se Cierra ¿Hay puente? No hay puente ¿Y cómo le hacen Papasantos? Pues sí Ahí lo que fui Yo a este lado Porque está Playa Y tiene agua A un lado Ahí Entonces El que no sabe Nadar Se queda ahí Sí Sí Va a pasar A Narano Sí Pero Ahí lo que Camino acá De Tienjo Ahí lo que Tiene puente Pero acá No Porque Andes Camino Acá Pero Mismo De Estación Güero No dejó Que va a Caminar acá No quiere ir Ahí lo que Habló La autoridad Con ese De Tienjo Pues ahí Lo sacó Camino Por allá Qué cosas ¿Aquí le va a quedar Cerquita El tren Entonces Sí Está cerquita Acá Todo lo que Está haciendo Nuestro presidente No más Que el problema Es el agua Si tiempo seco Sí puede Pero cuando Tiempo de agua No se puede Porque está hondo Está uno Cayuco Pero a veces Lo cruza Compañero A veces Que no Pues entonces Puede El cayuco Es pura No tiene motor No tiene motor Hay uno Que tiene motor Hay uno Que no Uno chiquito Que no tiene motor ¿Cuánto cobra Cayuco Para pasar Al otro lado del río? Este que Depende Cobra 10 o 15 O 20 Según Según Como cobra 20 pesos Según Nos ve Ajá Que cosas Vamos a seguir Ahorita No he ido A grabar el río Fui a grabar el arroyo Vamos a ir A tomar las fotos Allá al río Ajá Ándale Ah bueno ¿Cómo está? ¿Está chingón o no? Ahí está bonito Quedó Quedó sabroso Quedó sabroso Tío Tío Abuelo No es mi tío No es mi abuelo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cajibí Es que es bonito Cajibí Ah no Yo ni puedo hablar ¿Qué quiere decir? Esa es la lucha Es lo que Así dice ella ¿Cómo dice? ¿Por qué? Que coma algunos Porque se va a morir Y no va a comer ¿Por eso quiere decir? Así le dijo Ni uno Ni uno No comió Yo dice ella Una vez que come Tú Tú estás cuidando Dice ella Pues si se muere Tú Pues si ya comete Uno Dice ella A ti dice ella Ahorita vamos a servir Con salsa Y arroz Ajá Ahorita Ahorita nomás Es para probar A ver cómo quedó Chingón Chingón ¿Verdad? Sí Vamos a sentir Guasáncheo 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 Ajá Que quedó bonito Cosío bonito Perrón Cosío bonito Cosío bonito Hay que aprender Es bien difícil Muy difícil No Pero sí Pero camina tú Camina tú No hombre Así Poco a poco Va a aprender Todo el antecamino Ahí por lo que sí Habla Mixteco Sí Hay por lo que habla Mixteco Por allá Desde Tlaxiaco Oaxaca Por allá Tlaxiaco Pero si Entienden Directo Sus hijos Sí Sí Dígale usted pues A Florencia Y a los hijos Sí Sí Dígale usted aquí Porque la escuche Ajá Pues sí Cuando está ella acá Sí sabe ella Mixteco Pero hasta se juega Y ya me acordé Un poquito Dígale usted pues No sabe nada Mixteco Dígale usted pues Mixteco Ese de Florencia Es lo que Quede tú hablar Mixteco Dice el señor Usted dígale Usted dígale Mixteco Sí Ese es lo que Dició Ese de esa Es que Hablar Mixteco Dice la señora Porque una vez Dició ya Porque usted Habló tú con ella Dice ella Que Habla tú Mixteco Si es un Mixteco Dició yo Tú ella Dice ella Y no te acuerdas Bien No habló No contestó Dice ella Porque ya Tiene años Pero mandele usted Un saludo De Mixteco Dígale usted Está escuchando Es Lecha Ahora Si come Un huaca Ella va a mandar Saludos Gracias Porque se come Huaca Y se mueve Pero ya lo comió Eso como dijo ella Sí Pero dígale usted Mixteco En Mixteco Dígale usted Sí En Mixteco No es Español Sí A ver Dígale usted Dígale usted Venga Venga Dígale usted Dígale usted Venga Venga Dígale usted Dígale usted Dígale usted Dígale usted Dígale usted Dígale usted Va a haber invitados Sí Vamos a ir por el tocadiscos Aquí abajo Va a bailar chilenas Dice el tío Ah sí Ahorita Ahorita ¿Va a bailar chilenas? ¿A qué sé? A ver si te fuera Porque no baila No, cómo no Sí Y ahorita Ahorita baila chilenas ¿No? ¿Usted va a bailar chilenas? ¿Va a tener el tocadiscos? Ah sí ¿Qué tal? Va a bailar Porque va a estar contento Va a estar comiendo su vaca Sí Va a estar como el tigrillo Comiendo la vaca Como el puma Como el puma El tigre El tigre ¿Qué hay aquí tigre? Sí hay Sí hay Sí hay Sí pero sí ¿Cómo la tatuana? ¿La qué? Sí, la tatuana Sí hay Ahí también Hay tatuana Hay sorda ¿Qué? Animalote Es una culebra La que él dice tatuana ¿Usted las ha visto? Sí Sí ¿Algunas cosas? Sí da miedo Da miedo pues Mejor se corre Uno No se puede agarrar patas Con la tatuana No No El machete va a cortar Y no lo corta No ¿El machete no lo va a cortarlo? No No Es que está Nomás brinca machete Ah Con guaras Sí, sí, sí Se muere Pero la machete no corta ¿Qué tal? ¿Quién sabe cómo está la piel? La media está atrás Sí 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 sirve para hacer botas ¿No? La piel Sí 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 Ahí lo que echa la raya a la panza Acá la murciélago Es amarillita la murciélago No, mi hija tuvo miedo de quedarse ahí ¿Qué tal? Estaba diciendo a esta niña De que allá vi unos coralillos Y no hombre Ya no sabía qué hacer Ya a mí sí me mandó a dormir Ahí donde está la coralillo Ajá Sí, coralillo Sí, de acá ¿Cómo sí? ¿Se vio usted ahí cascabel, no? ¿O no? ¿Vivo? Yo creo que sí Sí, sí ¿Cómo no? Tierra frío Frío ¿El cascabel no es tierra caliente? No ¿Aquí cae entonces pura coralillo? ¿Cuál es más peligrosa? El coralillo A su mecha No, no ¿Sí? ¿Son rojitos? ¿Tiene rayas? Sí, dos círculos Rayitas No, no Son por valientes Nada más Son las más Son las más grandes, ¿no? La otra visa La El cascabel la visa, ¿no? Ah, esa sí Por majita Dice el abuelo ¿Te suena la cola? Dices Sí La 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 que está Tierra fría Sí suena la cola Cuando camina ¿Y esto nada? Ajá Sí, está grabado Está grabado también A ver Uno que tiene borrego Pasa borrego Donde está Lo pica borrego ¿Cómo cree? Sí Se muere borrego Porque ese chingo está grabado también Se muere borrego ¿Sí? Sí Ahí cuando camina así Ahí dice que sueña la cola ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, puntito ese El camino Así que Ajá Ah, qué cosas, tío Sí Recorre la sábado Porque mañana No da tiempo Ella Porque tiene otro Con permiso Dice ella Ahí lo agarró Las aguas Dice ella Ajá Ajá Así lo hizo ella ¿Y qué le dijo? ¿Que lo va a ver dónde? ¿Dónde dice? ¿En la tele? Así La tele creo ¿Quién sabe? Sí Quien sabe Sí ¿Quién sabe qué va a hacer? Pero dice ella Que ahí va a estar junto hoy Ajá Están los tres ella ¿Usted no sabe nada de eso entonces? No, no lo sabe yo No lo sabe yo También la Su marido Mi hija ahí Que pues se habló Pero todo Todo quedó de acuerdo ¿Cómo quedó? Manuel 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 se llama ¿No? Todo quedó de acuerdo allá Oiga Pero el yerno El yerno está todo ahora Ajá Ahí que Dice yo Así Pues si Va a ser Yo Porque Si dice yo Pues si Tiene un poco de dinero Digo Porque Va a ser un gasto Pero que gasta dinero Digo yo Sí Porque es un billetote ¿No? Ajá Sí Pero ahí que Dice ella Que así Toda Bueno Está vendiendo Paletas Ahí Ahí Un poco de dinero Cuando Sufren ¿Verdad? Sufren Para ganar El billete Paga la Cuarta Paga la Luz Paga el Agua Todo Paga allá Todo Paga Pues si Ella A veces Manda Un poco Mil O mil Quinto O dos Mil O sea Muy segundos Manda allá Que como van pudiendo Pues Sí Ya Ya Qué cosas Que cosa Ya Se Habla Ella Llega De 15 Días No Más Que Unos Cinco O seis Días No Más Ya Está Preocupada Por usted Dice Que no Pasa Nada O Qué Cosa Pasa Tú Y Ni Voy a Conocer Yo Dice Híjole No Necesitan Venir Para Conocer Los Nietos Ajá Sí Los Nietos Ajá Los Nietos Sí Pues Lo quieren Conocer Dice Ajá Usted Los Para Acá Pero Hasta Que Llega 18 Año Y Saca Que Dice Allí Si Puedo Puedo Pedir Permiso Ahí Lo Que Vendí Y Regresa Conocer Al Abuelo Ajá Ay Qué Bonita Dice Si Me Me Gosto Acá Va Quedá Si No Se Regresa Dice Ella Se Va De Francisco Jesús Ahí Que Lo Hizo Con Feras Con Su Marino De Ella Ajá Todo Todo Lo Hizo La Fuerza Pero Ellos Quedó De Acuerdo Que Va Hacer La Fuerza Es Lo Que Hace Porque Yo No Más Ni Hace Yo Cuando Llega Yo Este Año Ahí No Ni Si Estas No Hace Yo Porque Si Hace Un Poco De Dinero Pero Gasta Yo Con Ganado Que De Grapa Que De Alambre Que De Sal Que De Vacuna Porque Ahí Nomás Jala Dinero Y No Sobra Uno Que Voy a Gastar Yo En Cumpleaños Nada Dijo No Pues No Entonces Nunca Había Estar Festejado Su Cumpleaños Si 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 Mónica Hoy Hasta Hoy Festejó Su Cumpleaños Ajá Manana Pero Ella Lo Hizo Sábado Pero Nunca Había Estar Cumpleaños Esa es lo que Dice Mi Hija Que Una Vez Que Va Hacer Cumpleaños Ahí Come Vaca Y Ahí Tienes Vaca Y No Come Dice Ella Pues Si Eso Es Lo Que Dice Yo Pues Quítate De Dinero Digo Ya Comer Y Luego Los Amigos Que Vengan Para Matar La Vaca No Tan Fácil No Pues Detener La Pata Y Todo No No Sabe Pues Así Se Puedes Que Cosas De Hacer Paso Saludos Saludos Desde Milboqui Wisconsin Para Plan De San Luis Oaxaca Saludos Para Todos Mi Esposa Florencia García López Manuel Ocampo Originario De Guerrero Este Video Lo Estamos Haciendo Para Festegar Sus 80 Años De Don Emilio García Papá De Flor Esa 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 Esperemos Y No Sea Un Año Que Se La Pase Contento Sino Todos Los Días Esté Contento Se Lo Deseamos De Corazón Todos De Este Lado Mi Que Más Vies Hemos Querido Poder Estar Con Usted Allá Festejando Conocer Conocer Ese Ese Pueblo De San Luis Verdad Pero Algún Día Algún Día Estaremos Por Allá Visitándolos Saludos A Toda La Gente De San Luis A Todos Y Cada Una De Las Personas Que Van A A Al Señor En Su Aniversario De Antemano Se Les Agradece Su Presencia Ya Que Tiene Tiempo El Señor Que Está Solo Allá Como Todos En La Vida Tenemos Un Propósito Todos Sus Tuvieron Que Partir Pero No Por Eso Se Olvida Cada Quien De Sus Raíces Ni De Su Fe Tradiciones Su Cultura De Todo Y De No Se Olvida Uno Por Eso Es Que Decidimos Hacer Este Video Y Me Atrevía A A Decir Unas Cuantas Palabras Ya Que Mi Fosa Flor Dice Es Que Yo Casi No Me Cual Hablar Pero En Ocasiones Para Demostrar Cómo Se Le Los Hechos Dicen Más Que Mil Palabras Al Ver Cómo Día Tras Ya Ella Se Preocupa Por Su Papá Ve Y Todo Y Viceversa También Ver Como Usted Don Emilio Se Preocupa Por Su hija Le Habla Platicando Le Cuenta Lo Para Mí Es Un Orgullo Ver De Esa Manera Una Persona De Esa Edad De 80 Años Como Usted Tan Fuerte Tan Generoso Tan Vigoroso Tan Lleno De Vida Y No Se Diga Verdad Esa Forma De Platicar Esa Forma De Visualizar De Ver Las Cosas A Mí Me 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 Con De me ha enseñado ella las fotos de su ganado que tiene sus tierras que cuando esfuerzo cuando ha logrado y y siempre ha sido una persona al menos yo él un poco tiempo que he tenido para tratarlo para cualquier cosa esperemos y todos se diviertan al máximo y esto este vídeo y esta fiesta eso que le preparamos va a quedar grabado para siempre en su ser de flor ya que ella siempre deseo algo así ya que no se presta no se presta más las cosas para hacer digamos tener vídeos cada ocho días por teléfono por problemas que está al pueblo por el internet por las facilidades no se prestan y por eso elegimos de esta manera haber hecho eso por eso elegimos por eso le contratamos al señor audelio porque es una persona él capaz capaz de llegar ese mensaje a cada corazón de cada persona de la tercera edad en méxico es una persona muy especial me respeto al señor audelio verdad espero y ellos y convivan espero y le guste el pueblo allá don audelio a su señora esposa doña irene saludos de verdad de corazón de aquí desde mil boke wisconsin y que se la pasen bien todos es lo que le podemos desear de este lado le voy a leer algo que le enviar un recadito dice querido papá le doy gracias a dios por este día tan especial de su cumpleaños hay tantas cosas que quisiera decirle pero las palabras salen sobran los hechos son los que cuentan y usted nos ha demostrado con hechos lo que es la vida ya ha sido un gran ejemplo para nosotros y nos sentimos muy orgullosos de usted por eso le deseamos que se la pase muy bien en este día de parte de sus hijos de su yerno su nuera sus nietos eso le dice su hija y su nieta le manda un mensajito el yerno le manda un mensajito dice querido abuelito espero que se la pase muy bien en su cumpleaños espero conocerlo un día no muy lejano que dios le den más vida para conocerlo que se la pase feliz disfrute este gran día estoy orgulloso de usted lo quiero mucho abuelito de sus nietos dígales algo aquí o mixteco o mixteco 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 el danza muchas gracias porque mandó su hija todo en la carta hay lo que tú sabes cómo está ahí que si mire y le mandaron este regalito para usted venga porque lo va venga para acá venga va este regalito es para usted le mandaron una canción ajá pues con mucho cariño si ellos quieren verlo no pueden quieren verlo no pueden pero vamos a ver muchachos venga bien es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando y yo lo miro desde lejos pero no mixto viejo mi querido viejo mi querido viejo ahora ya caminan lento como pregonando al viento y yo soy tu sangrera y mi nieto Él tiene los ojos buenos y una mirada cansada. Un abrazo a todos, por favor. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo, papá, en nombre de tus hermanos que no están aquí. Un abrazo, díganle algo en nombre de tus hermanos porque ellos quisieran estar aquí y no pueden. Sí, dime. Bueno, el día de hoy es un día histórico para nosotros. Y le pedimos gracias a Dios que hoy, el día de hoy, mi señor padre está cumpliendo 80 años de vida. De igual manera, pues agradecemos a mis hermanos, a mi hermana, mi cuñado que radican allá en los Estados Unidos. Ellos hicieron, ellos hicieron un esfuerzo para que este aniversario se haga efectivo en este día de hoy. que este, hoy cumple mi señor padre 80 años. Gracias. A ver, ahora sí, díganle de nuevo algo a las hijas que están allá. Venga, acérquete, abrázalo, abrázalo. 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 Abrazalo. Bueno, le doy gracias por los años que, bueno, que Dios le presta vida y todo. Y pues ahorita todavía nos dile, pues, porque también yo vengo de lejos. Yo no vivo acá. Soy su hija. ¿En Puebla? En Puebla. Uy, de lejos todavía. Sí. A ver, están escuchando a los de allá. Díganle de nuevo. Ajá. A los que están allá. ¿En el Mixteco o Castián? En el Mixteco. Bueno, bueno. Ya está en la iglesia, ya está, no complevisto. En el año pasado, en el año pasado, ¿Qué se siente? ¿Bonito? Se siente triste un poco Se siente triste Oh, ¿ya me hizo llorar? Adelante No llores Véngase 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 En Rust Véngase No llores Amén. 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 ¿Qué dice usted? ¿Me siento triste? Sí. ¿Le gana la nostalgia? Sí. Un poco. Un poco. Porque el dinero que mandó me dejaste, hermano, mucho lo hizo, un juez, ¿no? Pues el dinero lo gasta, ¿qué hace? ¿Un gasto? ¿Sí, verdad? Es preocupante para un padre, ¿verdad? Porque sabemos que los hijos se quitan el bocado. Lo platicó a los 3 y yo estaba ahí, y ahí lo hizo a conferencia. Pero ya le dijo, si tiene usted la vaca, cómasela. Sí. Cómase la vaca, dice. Sí, voy a comer la vaca. Porque adelante, pues, en el garón fue no me da, y se murió, pero la comió una vaca, dice. Pero la esposa ya le dijo cuál es. Oiga, ¿se acuerda usted de su esposa mucho? Sí. Sí, pero nomás que no está, porque se murió. Ya ayer estuviera platicando, llevo dos días aquí como usted platicando. Muchas historias, usted tiene mucho que contar. Ha sufrido mucho. Sí. Como su esposa estaba preocupada, porque no tienen dinero antes de fallecer y todo eso, ¿verdad? Sí, es en el muchacho, es lo que andamos con ella cuando garoto, ¿verdad? Ah, ¿a quién le tocó? ¿A ti te tocó? Sí. Ah, qué desesperante, ¿no? Sí. ¿Podemos cantar una para tu mamá con cariño, si se puede? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, una para su mamá. ¿Cuál sería? A ver, una para su esposa. Una canción para su esposa. ¿Está bien? Sí. Con mucho cariño. Acérquense para acá con él, venga. Ahí, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está. Ahí está bien. Acérquense, por favor. Venga, de este lado. Ahí en la foto, ándale. En aquellos tiempos de nuestra juventud. Y a nuestro pelo negro. Que el marco se decidió Y a nuestros hijos viven La juventud de Dios Al hijo enamorado Por eso nos andamos chillando, ah, ahí sabemos Mi linda esposa Que Dios te va a arreglar a mí Etertamente Él me ha de separar de ti Solo a la muerte Por favor, no te vas a desistir Y a nuestros hijos viven De blanco, de visión Y a nuestros hijos viven La juventud de Dios Y a nuestros hijos viven Y a nuestros hijos viven Solo a la muerte Amor, no te vas a desistir 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 Mi linda esposa Amor, no te vas a desistir Amor, no te vas a desistir Porque Íbamos a cantar otra Pero no quiero que se me ponga Triste Hace rato estaba platicando Ustedes y yo estaba platicando Que íbamos a ir por el tocadisco ¿Se acuerda? Sí Pero no llega No llega al tocadisco Y nos llaman toda una chilena, ¿verdad? ¿Sí? 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 ¿Trae una chilena? ¿Sí? ¿Trae muchachos de una chilena por ahí? ¿Cuál traería? A ver, una Pinotepa Pinotepa, ¿no? ¿Sí? ¿Taría bien esa? ¿O cuál otra? A ver A ver Pues Pinotepa ¿Ok? Acabo que aquí andamos cerquita de Pinotepa ¿Está bien esa? Sí ¿Sí? ¿O una de abrazaditas? ¿Cuál es de? ¿Ojitos verdes? ¿Ojitos verdes? ¿Algunas celerillas? ¿Alguna cosa así? Este, para bailar ¿Cuál sería? Dos palomas a volar Esa, a ver Esa ¿La fuerza negra? No, esas dos palomas a volar también Esa Porque vas a bailar con tu Vas a bailar con el abuelo ¿Sí? Esa Ya Ese rato estaba prometiendo ¡Bara, bravo! Bravo, bravo ¡Cégase! ¡Cégase! Baila todo ese idiota ¡Cégase! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Ahora sí puedes gozar! ¡Ahora puedes vacilar! ¡Con quien tú quieras! ¡Wow! ¡Wow! ¡No quiero ver tu amor! ¡Y me puedes engañar! ¡Tus caricias traicioneras! ¡Nos palomar! ¡Dejaron tu palomar! ¡En el olvido! ¡Increíble! ¡Y anda enfermo! ¡Está enfermo! ¡Tiene temperatura o calentura! ¿Cómo ustedes lo conocen? ¡Está enfermo! Y trae dolor ¡Pero en la mañana se levantó temprano! ¡Se va allá al río! ¡No ha dormido! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ahora sí que esté escondido! ¡Si que te venía bien! ¡Más adelante! ¡Sigue! Nuestro amor pasó de los obvias Porque el amor de los dos No tendrá el mayor castillo Me despido de este amor Pero llevo ya un color De tu cariño Nada quiero de este amor Y que te bendiga Encontrando Nuevo miedo Dejaron sus palmas De los vidos No pudieron regresar Al fin de tanto donar Encontrar Nuevo miedo Encontrar 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 ¡Suscríbete! ¡Ya pensamos al Virulaito! ¡Virulaito, dije que no te atravesaras! Hay gente bien sencilla, así Hay gente de la Mixteca Que aunque estén en el limón de Guantepec Ellos pertenecen a la Mixteca Estamos en plan de San Luis Acá por Mitzicovi Me decían que tenía muchísimo tiempo Que no bailaba el abuelo ¡Años! ¡Años! ¿Qué tal? Con palma provisiana eres Tuna gana de Costa Chica Con tu bebé de caldera Eres playera Eres bonita Con palma provisiana eres Tuna gana de Costa Chica Con tu bebé de caldera Eres playera Eres bonita Me voy conmigo y me Conmigo y me Me voy conmigo y me Yo seguiré cantando Viva la Costa Chica Me voy conmigo y me Me voy conmigo y me Me voy conmigo y me Yo seguiré cantando Viva la Costa Chica Viva la Costa Chica Increíble la fortaleza de la Costa Chica Con esta me despido, con mi guitarra me voy cantando Ahí le dejo la chilita al amor en la que estoy llenando Con esta me despido, con mi guitarra me voy cantando Ahí le dejo la chilita al amor en la que estoy llenando Me gustan tus pies, con mi guitarra me voy cantando Yo seguiré cantando viva la cosa, con mi guitarra me gustan tus pies Yo seguiré cantando viva la cosa, con mi guitarra me voy cantando Ya ven que fácil se cae en la polilla Vénganse, allá o acá iré, es igual, allá en la mesa de honor acá Cuando ustedes les gusten, o acá Es que le hicieron su mesa, allá la prepararon Vénganse, acá vamos a platicar un ratito Acá, siéntese, vénganse, ahora platico un poquito por ti Acá mire, si quiera ahí, ahí Ya llevamos dos días acá, este Con ellos platicando, verdad, dos días Pues, de verdad que esto ha sido bonito Gracias a todos ustedes por habernos recibido aquí en su hogar Es un gusto para nosotros, por visitarnos y hacer el esfuerzo de trasladarse desde allá de la ciudad de Oaxaca hasta acá Y estamos agradecidos Sí, agradecidos de usted Ah, bueno, ya me llevé un montón de plátano para sembrar Eso está bien Ya me llevé un montón de, un puño de plantas, de verdad, de plantas, ahí todo listo Sí, está bien que se lleve Ya comimos, este No, oigan, pues puro comer y comer Ajá Dos días comiendo de todo ¿Qué? Sí Así que te va a enfermar Se va a enfermar Dos días Comimos, empezamos comiendo, ¿qué? Huevito criollo Sí, huevo Huevo criollo Después, este, de huevito Luego comimos, este Hay pancita Hay, este Hígado 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 Pollo Recién, pollo Pollo Este ¿Qué tal? Un abrazo Y luego ahorita, ¿qué salió? ¿Qué más? Guisado Guisado Y luego ahorita sigue la barbacoa Ya la probé Ah ¿Qué tal? Sí No, de verdad que estoy contento Y fue algo muy bonito Y estaba grabando ahí dos días Dos días con usted Ajá Y luego anda enfermo Sí Le digo que anda enfermo Ah, sí Y no se baja Pero estamos vacías Ya queda un poquito Sí Le digo que en la mañana Con calentura Y se fue a bañar Sí Café caliente Café caliente La chamaca Sí Porque la carganta Es lo que hace fuego Sí Sí, tomo yo pastillas Pero hace fuego Y ahí lo que la chamaca Le trae un café caliente Pues así Que tomo yo Y así Ya la quitó Ah, bueno Ya la quitó Pues vamos a continuar Entonces Oiga Esta canción A ver muchachas Este Para usted con mucho cariño El rey Sí Sí, ¿verdad? Este ¿Cómo hacemos? Arriba, está para acá ¿Aquiere? 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 Pero vas a estar muy triste Y así Te vas a quedar No te distingiré Yo siempre lo que quiero No te distingiré No te distingiré Yo siempre lo que quiero No te distingiré No te distingiré El rey No te distingiré El rey Durapina que no hay que llegar ni primero, pero hay que saber llegar. A ver, ¿de Vicente Fernández sí le gusta? Sí. Sí, con esa que pasó ahorita. No se acuerda yo cómo se llama. Ah, pero si se acuerda de... ¿Quién otro le usaba? ¿Cómo cantaba Antonio Aguilar? Antonio Aguilar, sí, a veces. ¿Quién más? Este... A ver, una de Antonio Aguilar. ¿Tienes alguna de Antonio Aguilar? De Rachito. Ajá, un nivel de neve, una de cuatro mil. Dos niveles de neve, dos niveles de amor. A ver, albur de amor, ¿sí? Sí, dice tú, ¿verdad? Esta chiquilla, tú no sabes de esas cosas. Oye, que aquí está el abuelo, te está viendo. Ok, pues, albur de amor. ¿Está bien? No, ya no, dice. Ay, 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 tremendo. ¡Esas son las buenas! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hicieron un plano anteproyecto para llegar a este lugar Y hubo un compañero, un amigo pues de nuestra tierra donde nacimos Que nos trasladó con ese plano anteproyecto Qué bonito, ¿no? Cuánto sufrimiento para alcanzar a tener una parcela Por eso le digo, muchas gracias Muchas gracias a los que fueron autoridades Cuando se comenzó a repartir Porque este hombre sufrió allá Hasta donde fue a arriesgar su cuerpo Pero tocó se quita Ahora tocó se quita Y también su parcela Quedó cerca también su parcela Donde está la puente del Arroyo Donde fuimos a lavar la panza A la panza de la vaca A la panza de la vaca Sí, cosas, ¿no? No, Leo tiene muchas historias, ¿verdad? No, no, para contar historias aquí es muchas Y él, fíjense, él no sabe No, porque se quedó así ¿Solo? Digamos, solo, sin familia 28 años Y no se raja Y no se raja Ahí está Leo que ya tiene temperatura No ha dormido dos días Dos noches, ¿no? No ha dormido dos noches Y Leo ya que ¿A qué hora va a dormir Leo? Al rato, en la tarde Ahorita recibe su apoyo Ah, ahorita todavía va a ir por Sí, ahí va Si quieres ser la compañía Vamos por el billete Vamos por el billete Vamos por el billete Vamos por el billete Un parito Un parito Un parito Una paca nada más Sí Qué bonito, ah Que llaman por el apoyo ¿Ya viste? No, no ha ido ¿Qué están pasando las cosas ya? Hay mucha gente Sí, pero sí Se puede Si alcanzamos, ¿no? Si alcanzamos todavía Ah, sí Cualquiera Ahorita nos lo gastamos, ¿eh? No, es que para que firma El papel, ¿eh? Oiga, pues están muy agraciados ustedes Felicidades porque aquí cerca les va a pasar el trabajo Con la vía Con todo esto que viene Tanto trabajar Ah, sí, sí Qué bonito, ¿no? En sus tierras Ya, gracias a Dios Que ya el gobierno Ya mira cómo tanto Nos ya hizo la calle Sí En la... Sí ¿Y les viene también la carretera a ustedes? ¿Con el cemento? Sí, va Dicen que sí va ¿Qué tal? Más de 500 carreteras Yo creo en todo el estado Qué hombre, es una bendición Pues qué bueno, me da gusto Que les haya tocado a ustedes Y gracias aquí que Llegamos a un lugar donde Donde vamos a... Donde tenemos producción Porque aquí en este giro Más de 400 toneladas Además estamos acá Ah, su verdad No, yo voy a hacer billetes Porque allá abajo acá está 11, 12 pesos el maíz Acá está A siete pesos A siete A siete El kilo de tazajo aquí De... 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 Tazajo es una carne Porque tazajo allá Es que alguien anda desnudo Acá no, acá tazajo es una carne tazajeada La carne de resca andará Como unos que... ¿Cuánto andará? Ya la mataron Ya la pura carne, ¿cuánto? Apenas están 120 120 120 En Guajaca está arriba de 200 No, pues si es negocio Si es negocio Oye, y si compro así el ganado en pie ¿Cómo está el kilo? Así es, sí En pie vivo Ajá Pues según Depende cómo está el ganado Depende cómo está el ganado Depende cómo está el ganado De 28 De 30 Ah, 30 pesos el kilo Ajá Estaba platicando con nuestro amigo ¿Qué dará mitad y mitad? ¿Hueso y mitad de carne? ¿Cómo está? ¿Cómo está allá que el tazaje uno? Ajá, sí Porque es que Si hay gordas Y media... Vamos a poner que Medio año Medio año Ajá Una banca de dos tíos Dos tíos Esos son... Los buenos Póngase que salga ya Ya matando Ya haciendo todo ¿Qué será? A unos 50, 60 pesos el kilo ¿Sí, no? Sí Y en Guajaca casi 200 No, aquí están 60 60 Entonces que vengan de allá para comprar, ¿verdad? Que vengan a comprar, ¿verdad? ¿O no? ¿No hay mucho? No bien, no saben No saben, o la verdad porque como aquí andan mucho esos intermediados Son los buenos Bueno, un saludo para ellos para que vean que nos aguitamos con ellos, pero son los buenos Así que ya saben, paisanos de Oaxaca, quien quiera venir a comprar aquí carne en plan de San Luis, ¿verdad? No más que cuidado, no hay que venir aquí con su lazo ahí porque aquí sí le dan su... No, cuidado aquí son... Están cuidando de mi compañero Están cuidando de aquí Si vengan de día si fuera allá, respetamos Pero que se viene de noche, para aquí no se sale Si cachetadón para que se vean Hay guardias, están vigilando aquí que no se van a llevar un... Sí, pues acá hay caso pues así Sí, sí, sí me imagino Así que no lo intenten, que vengan de día y les damos la bienvenida y que vengan con su camioneta y que se ven dos, tres veces Bueno, pues para ustedes, con mucho cariño, dijimos que Rancho Grande Órale pues, muchachos Es que está buena la plática Está buena, está buena la plática Y ya está bien Espera que esta bailando... Vente, vente, con tu rola Vente, eso, eso Vente, vente No es algo malo Baila con Baila con Bravo Ja 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 No siento De nada Pero se acaba Deje Ay El de rester en la Ya donde vivía Que el live quítate Frijol, ve para acá Ve para acá Este es el frijol Frijol, o el fin light Fiesta, güey Hicimos nueve horas Pero me siento que voy a ir acá Nueve horas para viajar acá Pero vale la pena Siete horas, además ya estás acá Y con la autopista va a estar como en unas Cuatro horas Ahora que está la autopista Para que sepan sus amigos que quieran Hacer negocios, que hay mucho negocio Hacer la porcilla grande Y gritarle al caboral Allá fue rancho grande Allá donde vivía Hacer una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Voy a hacer los calzones Como los que usa el ranchero Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los rancheros De tener junto el caballo Y escórcelo por el llano Y darle vuelta al gallado Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Te voy a hacer Luz a el chome Como los que gusta el ranchero De los comienzos de la mar Hemos sacado de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Venga porque le van a dar un abrazo Venga porque le van a dar un abrazo Aquí está el campilla chiquito Ah ese es el junior No quiere Un bechito papá Un bechito papito Este es el mero mero Alejandro Se acuerdan de las canciones De Gerardo Reyes Sin fortuna Buen medio de afición Por el nombre no Estas se van a acordar Para la letra Ah muchachos Es de nuestros tiempos Ahí está Ahí está Alejandro 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 En nada Te convengo Mi mundo de ilusión De todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo Diabolendo Rompiendo Corazones Me entretengo De todo lo que tengo Hoy Nunca me entretengo A ver Mira, mira. 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 Mira. Mira, 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 mira.